En el video de hoy pasaremos Minecraft pero con TNTs personalizadas Tendremos un montón de TNTs super OP y muy peligrosas como La Destructora de Desiertos, la TNT del Océano o la TNT del Aire Con estas TNTs y sus poderes tendremos que derrotar al Ender Dragon Explosivo Un dragón hecho de TNT con poderes explosivos Así que suscríbete para ayudarme a llegar a los 4 millones Y si quieres más videos como este, quiero ver 80.000 likes y que comentes TNT Bienvenidos Bienvenidos Chicos, el día de hoy los he traído a Minecraft porque vamos a enseñarles a craftear un montón de TNTs secretas He tocado los archivos, soy todo un hacker Y listo Arregué Eres un doctor Pero bueno, dinos, ¿qué vamos a hacer, amigo? Espera, lo primero, lo primero porque el abuelo está enterrado, amigo Ah, es que se nos fue Es que eres tan hacker que me enterraste, yo manche Salte de ahí, mangracio Ahí está El día de hoy he alterado los archivos de Minecraft para poder meter un montón de TNTs personalizadas con poderes únicos como la ama de Dani Y sí ¿Cómo? Bueno, pero lo primero, lo primero, ¿qué se hace para cuando comienzas Minecraft, amigo? Tenemos que... Suscribirte al canal, imbécil No, 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 conseguir suscribirte al canal No, sí, conseguir madera Así que bueno, vamos por madera Ok, tengo suficiente madera 11 de madera, yo creo que está muy bien Vale, nos ponemos aquí a hacer esto Tengo... No, 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 no Pancracio, Pancracio Yo sé que tú sabes qué hay que hacer ahora Pancracio ¿Y Pancra? Ahí está, ahí está, ya puso las mesas de crafteo, amigo Ah, cabrón Hasta piedra, what the fuck, ¿qué te pasa? Sí, sí, sí Vale, lo primero, lo primero Quiero que vean esto, chicos Tengo algo muy épico que mostrarles Miren esto, miren esto, miren esto Tenemos un montón de TNTs por craftear, amigo Tenemos varias que no quiero spoilear todavía Pero vamos a ir de una en una Así que están muy épicas, amigos Hay algunas muy chetas y otras no tanto, pero... Qué rico Pero bueno, chicos, ¿están listos para craftear las primeras? Ok, ¿qué tenemos que hacer o qué tenemos que buscar? Ok, la primera, la primera De hecho, creo que ya podemos craftearlas Solo hay que agarrar unos arbolitos Espérate, espérate Ah, no, espérate Para craftear las TNTs especiales Primero necesitamos conseguir TNTs normales, ¿sabes? Entonces, podemos craftearlas O podemos ir a una pirámide del desierto Para conseguir todo eso No, 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 no Aquí tu amigo Soy un hacker, amigo He tocado y alterado todos los archivos de Minecraft Con mis poderes de Hacker Man Ahora todos los bloques de carbón Se han vuelto TNT Sí, así que solo hay que ir a una mina ¿Y quieres tener mis poderes también de hacker? Mira esta transición Bienvenido Les dije, ¿ya vieron? ¡Guau! ¡Qué hacken! Les dije, ven ¡Ven! ¡Ah, no, de su madre! En estos bloques Uy, acá hay más camino En estos bloques debería haber carbón, ¿sabes? Pero ahora todo está acá ¡Uy, pederano! ¿Qué hay más? Acá hay más, te digo Todo el carbón se ha cambiado por TNT Entonces, tenemos prácticamente TNT infinita, amigo ¿Sabías que eso es trampa? No es trampa, solo Soy hackerman969 Mira mi mascarita Tengo una máscara de hacker Ya no, ya no la tengo Voy a ir de la edición ¡Tarde! Miren esto, chicos Ven ese carboncito que está al lado mío No veo, no veo, no veo Cierren los ojos ¡Ah! ¡Ah, madre! ¡Ah, sí, funcionó! ¿Qué? ¡Qué guau! Si es hacker Aléjate de él, aléjate de él Vale, pues con toda esta TNT Ya podemos empezar a craftear TNTs Ok, entonces Si ponemos tres TNTs así en esta forma Y tres TNTs arriba Nos da la TNT De la naturaleza ¿Ya viste? ¡Ah, su máquina! Tiene un arboleto ¿Y esa qué hace tú? Esta, pues, no sé A ver, soy hacker Pero no tanto Ahora, ¿es cierto? Lo único que sé Es que tenemos que salir a un bosque Así que, transición épica Entonces, chicos ¿Están listos para probar La TNT de árboles? A ver, date Ponla, ponla, ponla Por eso no watchen esto ¿Ven que en la jungla Hay un montón de árboles Y cómo estorban? Así como si fuera un metro Así en Latinoamérica Sí, es demasiado Demasiadísimo Pues dices ¡Ah, no manches! No veo nada, güey Pues prepárate para la TNT De la naturaleza, amigo La ponemos aquí La encendemos ¡Curran! A ver, déjate Déjate, déjate, déjate Abuelito, déjate de ahí Abuelito ¡A la mano! ¡Qué rico! ¡Qué rico, qué rico! ¿Ya viste? Y así limpias todo Un bosque entero, amigo ¡Ah, la manifestación! No da la madera ¿Quién necesita madera, amigo? Es infinita Yo necesito Ah, ¿te necesitas madera Para tus mesas de crafting, amigo? Pero no pasa nada, amigo Igual podemos hacer un montón Y tenemos un montón de madera O sea, este Esta TNT Sigue para limpiar Más que nada La basura de los árboles, ¿sabes? Así que, ¿qué les parece Si limpiamos un poquito La... Quédate de mi cabeza Estoy haciéndome un zoom ¿Qué les parece limpiamos? ¿Qué les parece limpiamos? Por favor, abuelo Esa de este mundo Pero en la vida real En este momento tengo Tres TNTs de árboles Tres ¿Qué dijiste? ¿Qué no me lo dijiste? Quería ver algo Si yo pongo tres TNTs Y las enciendo todas No sé qué va a pasar Pero bueno, yo manejo A ver ¿Qué pasa? ¿Algo más? ¡A la madre! ¡Qué rico, amigo! Así podemos limpiar todo el bosque Es que sí Vale, vamos a empezar ¿Sabes que eso es trampa? Pancrasio, te voy a dejar De meter en los videos ¿Cómo? ¡Mira, hermano! Estoy en... Un loro Bueno, aquí me interesan los... Ay, la madre Vale, estoy limpiando Estoy limpiando Como un buen deforestador Pero bueno, chicos Eso no es todo ¿Están listos para hacer La siguiente TNT? ¿A poco hay más? Pues sí, son como nueve, güey ¿Cómo? Esta Ok, chicos Después de cocinar Un poquito de piedra Es momento de enseñar Las siguientes TNTs Que por cierto Vale, sí tengo suficiente Ok, ponemos Si no me equivoco Y mis cálculos de Cuckerman 989 Vamos a poner aquí Ponemos una TNT en el centro Cuatro de piedra cocinada Y tenemos La Stone TNT ¿Están listos para probar La TNT de piedra? ¿Esa qué? ¿Qué hace? Necesitamos piedra, amigos O sea, necesitamos una minita La minita, boludo Ah, por aquí no Esa trae agua Necesitamos una que no esté con agua No me gusta el agua Soy Otaku ¡Una grande! ¡Una grande! ¡Uy, qué rico! ¡Uy! ¿De dónde o qué? ¿De dónde la guardo? ¡Ah, no, no, no! Ah, sí, sí Me lo robé Es bueno darles galletas ¡Hijo de tu madre, viejo tonto! ¡Yo no fui! ¡La madre, amigo! Aquí matan A mí me parece que este es un buen sitio Así que Mira más TNT Vale, ponemos Una TNT de piedra Y la encendemos, chicos Esto puede ser peligroso, ¿eh? Yo me alejaría un poquito A ver Yo no me quiero alejar Yo les dije que podía ser peligroso, amigos Esta TNT Resulta Que rompe Toda la piedra, amigos Se la chupa Se la desaparece Y entonces solo quedan Todos los minerales importantes, ¿vale? Todos los minerales que queramos ¡Qué genial! Necesito esta TNT en mi vida Sí, pues yo te necesito a ti en mi vida ¡Ay, ay, ay! ¡Arre! Yo creo que podemos ir a buscar Un poquito de diamantes, ¿eh? De hecho, tengo hierro para hacer ¡Me sale crafteo, Pacrecio! ¡Me sale crafteo! ¡Yo! ¿Dónde estás? Estoy abajo, güey Yo aquí ponía un montón ¡Ah, no mames! Espírenme Acá me caí, Messi ¡Aquí, viejo! Ahí Vale, ponemos esto Hacemos un piquito de hierro ¡Qué buen pico de hierro! Vale, listo Ya tengo esto Le regaló mi pico de piedra Yo creo que si ponemos esta TNT aquí La encendemos ¡Corremos! ¡Corremos, por favorcito! Creo que aquí no llega, ¿no? ¡A la madre! ¡A la madre! ¡A la madre! ¡A la madre, amantes, amigos! ¡Diamantes! ¡Tenemos diamantes! Sácate, 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 pinche abuelo No hay más ¡Acá, acá, acá! ¡Acá, acá! ¡Acá hay más! ¡Acá a la derecha! Sí, sí, pícalo, pícalo Tenemos diamantes, chicos Podemos pasarnos mal Que ya estamos chetos Vale, de aquí Creo que no hay más, ¿no? No, lo demás Es demasiado, Airo Vale, entonces voy a poner otra TNT Total, tengo una más Y si no, no se va a caer Un par de más ¡Ay, mira, acá hay más diamantes! Bueno, de una vez los pico A ver, aquí uno Aquí otro Perfecto Ahí está ¿Cómo va la TNT? ¡Ay, mierda! Creo que no funciona Con la piedra Con la piedra nueva, bro A ver, pues la verdad Es que estuvo rica la miñita O sea, la minada Los argentinos Este, no, 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 no Pero el problema es que Llevamos un ratote buscando aldeas Y no hemos encontrado nada Tenemos muy mala suerte Yo creo que es porque hay mucha arena, ¿sabes? Estorba Agua, agua Hay que quitarla Amigo, no se puede ver nada con la arena Es que odio la arena, amigo Se le meten los zapatos Se le meten los calzones Se le meten la cama Se le meten... ¿Pero cómo la vamos a quitar, loco? Se le meten la arena de tus pies ¿Cómo? ¿Qué? Ay, amigo No, Dani, esto no sirve No, te preocupes, no te preocupes Te voy a quitar todos los árboles Amigo, es que no hay árboles aquí Listo, pero es bien limpio Eso me da una super idea, güey Si agarramos arena Ocho de arena, ¿vale? Con gracio, me sé de crack Muchas gracias Ponemos arena Digo, tenete así Y la rodeamos con arena Tenemos La Desert Destroyer, amigo El destructor de desiertos ¿Quieren verlo? Este está muy peligroso A ver, ¿y ese clase? Pues... O sea, el destructor de desiertos ¿No te suena lo que dice? De seguro nos da agua, güey Pero bueno, vamos a ponerlo aquí Este es muy peligroso Pero bueno, creo que va a funcionar Con lo que queremos, ¿eh? Ponemos entonces la tenente aquí Perfecto, ¿están listos? Para la huelga, ¿eh? Dani, Dani Ok, dale, dale, dale Chicos, chicos No pasa nada, hombre No, 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 no Yo te recomiendo correr, bro ¡No! No, el destructor de desiertos ¡Ah! ¡Pocratio! 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 ¡Oh, la madre! Se me está laggeando todo, amigo Mi computadora No, no, no Ay, mi computadora, chicos Adiós a mi compu Ah, ya paró No, no ha parado Chicos, no ha parado No mames No ha parado Creo que todo va mal Mi computadora, chicos ¡Horra, corra! ¡Horra, corra! ¡A la madre, amigos! Chicos Amigo De pelos Esto se nos fue de las manos, amigo Esto era un desierto, amigo Esto era México Ya desapareció Tal vez no deberíamos volver a usar esa TNT, amigo Es muy poderosa Y otra vez No, no, no Creo que sí te ha pasado ¿No quieres un bolillito para el susto, bro? Ah, sí A ver En México siempre quedó un bolillo Cuando nos asustamos Cuando hay terremotos Ahí está Amigo, es que eso estuvo perfectísimo Ahora que lo pienso Nosotros explotamos todo el desierto Para buscar una aldea Pero con pan Y creo que vi Exactamente Esmeraldas aquí arriba Podemos hacer un crafteo De una TNT especial, amigo Así Muy especial Así como Dani, amigo ¿Eh? ¿Entonces te ayudamos a conseguirlo? Pues sí O sea, simplemente necesito conseguir esto de acá Y tres de madera El viejo tiene madera Y si no, también te da mesas de crafteo A ver, abuelo Dame más madera Me gusta la madera Me gusta tu tronco No, pero mesas de crafteo No, bro Ahora sí Mesas de crafteo Vamos a probar esto Ok Ponemos Ahí está Bueno, necesitamos Te necesitamos de la madera Del otro árbol, güey Ah, de la que tiene el viejo Entonces Abuelo, ¿tienes madera de la normal? Sí, te la doy por 40 de tenente What the fuck? Yogo carero ¿Cómo lo ves ese loco? Tengo, amigo Toma, a ver 40 de tenente Vale, listo Todo primero Muchas gracias Ahí está Ahí está No, no, no ¿Cómo? Tú vives en Latinoamérica ¿Cómo no te...? No, 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 no Toma, toma, toma Muchas gracias Entonces, chicos Si yo pongo una TNT Tres esmeraldas Dos pancitos Y tres de madera Nos da La TNT De aldea, amigo Y esta Esta sí está bien crazy No sé si va a explotar Como esta de acá Pero yo creo que vamos a alejarnos Un poquito, ¿no? Lo más que podamos Sin más Sin miedo Al éxito Cardal ¡Pum! Y la prendemos ¡Pum! ¡Corre, corre, corre! Ahora sí Debemos tener cuidado, chicos Esto se va a poner bien duro Su madre está ¡Ahora, miércoles! ¡Uh, su madre! Casi muero ¡Hemos creado una aldea, chicos! Chicos Nice ¿Dónde están ustedes? ¡Arriba! ¿Quién es? ¿Pan qué razones? ¿Pan qué razones? Deja, voy Te salvo, bro Casi, 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 bro ¡Eh, miércoles! ¡Ah! ¡La TNT del viejo! Agárrala Bueno, sí, me la llevo Pues tenemos aldea, amigo Construida con una Una Con una Sí Sí, con eso, pero Oye, ¿y en esa aldea ¿Qué podemos encontrar tu chido? A partir de la pajita Ah, pues, amigo Paja Pues con paja Y en las casas Deben haber cofres súper chetados, amigo Para hacernos más aldeas Por si queremos más weas Vale, entramos a la primera casita Tenemos un cofre Y... A ver ¡What the hell! ¡Oh, la madre! ¿Me lo recalas? Todo mío No, 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 no Este es mío, amigo Mío ¡No, hijo de tu pinche! Bueno, muchas gracias Estas aldeas invocadas por TNT, amigo Están súper chetadas What the fuck Tiene un montón de materiales What the fuck Me lo llevo también Pero con permiso Amigo, con eso No lo pasamos ¿Es trampa? No, tu mamá, amigo Tu mamá es trampa Amigos, tiene un montón de cosas Deja mis cofres, Dani Por favor, respeta ¿Por qué te lo he... Ok ¡Y un rato, hijo de la madre! ¡Este güey se encerró! ¡Qué asqueroso! Uy, espérate, espérate, espérate Si yo hago esto Y pongo un palo Y uno de hierro Tengo una pala, ¿no? Pero si pongo nieve... Ay, no me disparen, güey Espérate Vale, sí, 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 sí Tenemos cuatro de nieve Ok, ok, ok Tengo una TNT con nieve Que está muy divertida, guachina O sea, creo que no sirve de nada Pero, vale Con esto conseguimos La TNT de nieve, amigo La voy a poner aquí arriba Espera, espera, espera ¿Estás seguro de que esta no voy a destruir todo? No, esta no creo Creo Eh, mira, Dani Eso yo cuando va a tu mamá ¿Estás listo? Ven Ahí va A ver, viejito ¡Ni-chan! ¡Su madre, amigo! ¡A la madre! ¡Qué bonito! Este sí está muy bonito, amigo ¿Cómo tú vas? Sí, nos da un montón de bloques de nieve ¿Ya viste? Ay, esto me recuerda cuando me... Oh, nice Y me pregunto ¿Qué pasaría si pongo unas tres? ¿Sabes? Unas tres A ver, a ver, ponlas Y ahora sí están listos ¡Qué rémoles! Eso, eso, eso Están listos, amigo Vale, una Dos Tres ¿Las encirlo todas? Ahora sí Espero que todo salga bien A ver Va a haber una explosión tremenda, amigo ¡A la madre! ¡A la máquina! ¡A la madre! ¡A la madre! ¡Abre la boquita, Funcraft! ¿Cómo? 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 Esto me recuerda cuando me dio Cuando yo, cuando me... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a guardarme unas con el Ender Dragon Se va a ver bien bonito el Ender Dragon lleno de nieve Y ahora que lo pienso ¿Qué les parece? ¿Han hecho alguna vez un crafteo con aire? Eh, no ¿Cero? Les muestro los ingredientes Aire Aire y TNT O sea, en realidad es todo eso Es súper sencillo, amigo Mira, ponemos botellas llenas de aire Y tenemos la TNT del viento, amigo La del cielo Como que está bien bonita Mira, tiene como unas nubecitas ¿TNT del aire? Sí, sí, sí Guacha Guacha Vamos al agua Vamos al agua Tínenle, tínenle Amigo No, amigo Están volando vacas Como la madre ¿Cómo? Vayan al agua, chicos Vayan al agua Que nos vamos a morir ahorita Güey A la madre ¿Cuánto tiempo queda? Un minuto, un minuto Un minuto, chicos Y podemos Pancracio hacia acá Pancracio No, yo le estoy atinando el agua de los cultivos No, mames Ese hombre está ¡No! ¡A la madre! ¡Sí llegué! ¡A la madre! ¡Súper! Bueno, ahora estoy Ahora estoy bajo la... Eso me recuerda Si pongo a una mesa de crafteo ¿Quién necesita respirar, amigo? Y agarro un montón de agua Vale, y antes de que me ahogue Creo que puedo hacer un crafteo de picardo, güey Así tenemos La tenete del océano ¡No, no, no! Me voy a ahogar, me voy a ahogar ¡La encendemos! ¿Quién necesita aire cuando tienes la tenete del océano? ¡A la madre, amigo! Amigo, los peces se van a morir ¡Miren, peces! ¡No! ¿Quién es ese? ¡Rescátalos! Amigo, acabas de ver, amigo Acabo de hacer una casa en el océano Imagínate esto para construir tu casa oceánica, amigo Bajo el agua Amigo, así es super... Oye, ¿y el viejo? Eh, no sé, se murió Creo que no latinó a los cultivos ¡No! Si agarro un montón de agua, güey Puedo hacer otra O sea, para que la vea el viejito Mira, viejito Lo que viene es vente Mira, abuelo Tengo aquí una tenete oceánica ¿Quieres ver lo que hace? ¿Una tenete qué? Oceánica Oshuashka A ver No puede ser, chicos Se encontró una aldea allá enfrente Está destruida Da igual ¡Eh, mira, aquí hay un pez globo! Espera, 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 espera Ponemos esto, la enciendo ¡Rápido, rápido, rápido! Sí, el pez globo Vamos a matar pez globo Bienvenido Al nuevo mundo ¡Oh, mami! El pez globo, amigo Lo dejamos aquí Para que se ahogue No te acerques a él, Dani No, no pasa nada, mira Ah, en el aire no pica Ah, bueno Vamos a llevarlo con el Nether Dragon, amigo Vale, ahora que lo pienso Ya les he mostrado muchas TRTs Deberíamos aprovechar para ir al Nether ¿No creen? Ok De hecho, yo armé un portal hasta allá Y nos fuimos Sí, yo tengo obsidiana Podemos, no Podemos poner aquí Tenemos un montón de TRT de la aldea, güey ¡Ay! Bueno ¡Oh, mami! Anda muy raro construyendo portales el día de hoy No se los va a negar Ahí está, lo encendemos Vale, chicos ¿Les gustaría ver cómo se matan Endermans y Blaze En tan solo 10 segundos? A ver Poderes de la edición ¿Lo echaron? Fueron como 10 segundos, amigo Fue como un short Tengo 11 varas y 14 ojos Ahora Sí, sí, sí Estuvo chido Ahora las convertimos Ponemos esto así Y es hora de encontrar al dragón de TNT Explosivo Ah, para allá Allá está ¡Cóbrele, cóbrele! Se va a romper el ojo Se rompe esa mosquera ¡Ah! ¿Cómo que dijiste que se rompe esa mosquera? Nada, nada No, 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 nada Es el mes del orgullo Pero bueno Vamos a hacer una transición épica Bienvenidos a perro Vale Llenamos esto así Esto trae todavía el pinche pez globo, güey Y dijimos que hay dos trazas con el led Bienvenido ¿Por qué acabamos? ¡Ah, madre! Vale, sí, chicos Eso es peligro Y es porque miren lo que dice allá arriba Dice explosive dragon Y es que sí Vamos a enfrentarnos un dragón explosivo Porque no, no puede ser tan fácil, amigo Como la madre Yo ya no quiero estar What the fuck, amigo Sáquenme miércoles Aguas, aguas ¡Ah! ¡No! Se cargaron al Dani Amigos, ha bajado el dragón Es hora de partirle Suma del dragón de TNT ¡Hola! ¡Hola, madre! Oye, oye Oye, pues Es que está fácil de matar O sea, porque no tiene mucha vida Pero mira cuánto ¿Qué he hecho? Dispara TNT, amigo Así que TNT quedó con eso, ¿vale? Amigo Te mataron con el pez Vale, voy a ponerles nieve, chicos ¡No! ¡No la puedo entender! ¡Quiero dispararles nieve! ¡Ahí está! ¡Corran! ¡Que sufra! ¡Que sufra! ¡Que sufra! ¡Te puedo con el pez! ¡Hola, madre! Ahí viene ¡Hola, madre! ¡Se está dañando a sí mismo! ¡Se explotó ahorita con TNT, güey! ¡Con el pez globo! ¡El pez globo! ¡Ay! ¡Le matamos con el pez globo, amigo! Le matamos con el pez globo Estaría muy divertido, güey ¡Sí, yo! ¡Quíntate! ¡A la madre! ¡A la madre! ¡Dos corazones! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Corran, corran! ¡Chícate! ¡Manzana, manzana! ¡Más de cuatro manzanas! Es verdad que tengo manzanas, amigo Me las como Ahí está ¡Mensho! Oye, what the fuck Con el nether a Belén, amigo Lo que le hicimos Está todo blanquito ¡Ténete! ¡Ténete cuidado! ¡Eh! ¡Hay que matarlo! ¡Hay que matarlo ahorita con el pez globo, amigo! ¡Ahí me está bajando! ¡El pez globo, amigo! ¡Venga, lo pez globo! ¡Venga, lo pez globo! ¡En su sueño! ¡Ahí va! ¡No vamos, cuidado! ¡Vale, que baje, que baje, que baje! ¡Lo tenemos! ¡Con el pez globo, amigo! ¡No le alcanzó a pegar! ¡En la cabeza, en la cabeza! ¡En la cabeza, Chiba, aquí! ¡En frente! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí sí, mira! ¿Lo hicimos? ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos con el pez globo! ¡Con el pez globo! Hay que ponerlo aquí El campeón de Minecraft Pez globo, muchas gracias Te amamos mucho Eres un grande ¿Qué pasó? ¿Y Dani? ¡No vuelo! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, coming back to life!